¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? En una sesión maratónica, como decimos nosotros, la gente de la política, y se tocó este tema y realmente lo sacaron un aumento, de los cuales nosotros teníamos previsto llevar a la Asamblea una cuota capital que ya está puesta en el orden del día, pero esto fue con anterioridad, porque usted tenía que presentar todos los papeles en regla, tanto en el INAE como en Fomento Cooperativo, tiene que tener todos los requisitos previstos que va a llevar a la Asamblea con la aprobación de balance del ejercicio número 82 que tenemos nosotros ahora para aprobar. Y bueno, apareció esto y hemos dispuesto también un 42% dividido en dos veces. Yo creo que ese incremento es muy poco, lo vamos a tomar, y hemos tenido contacto con la Presidenta del Consejo Deliberante y con el señor Intendente, nosotros no lo... el otro punto del orden del día tenemos que tratarlo sí o sí en la Asamblea, pero no lo vamos a aplicar por el momento. Pero sí, estamos pidiendo pronto, después de la primera aplicación que tenemos, que es casi la mitad, vamos a tener la posibilidad de acercar otro pedido de aumento, porque lo consideramos que es muy poco el aumento que lo han dado. Pero bueno, que se queden tranquilos, que acá no va a haber ninguna cosa rara, ni judicialización, como se dice en algunos lugares, esto no existe porque la cuota capital es una herramienta que tiene la institución para aplicarla. Usted sí recorre algunas cooperativas vecinas, algunas cooperativas en la provincia de Córdoba, y muchos han usado este mecánico. ¿Cómo se puede explicar al vecino este tema de la cuota capital para que se entienda realmente de qué se trata? Esta cuota capital, cuando usted necesita hacer inversiones, usted puede tomarlo esto. Es una capitalización que se hace en acción, donde realmente usted tiene la posibilidad así a corto plazo a poder emparchar los problemas que usted puede tener en el servicio o en otras cosas. Usted sabe que las inversiones en la cooperativa siempre son prioridades. Hablábamos de un excedente de 3 millones de pesos en energía, pero cada sección debe, ¿no es cierto?, con tres pasos, por lo menos cubrirse. No puede tener pérdidas tan catastróficas como las que tenemos en agua. Usted sabe que la inversión es importante, pero justo hemos tenido una prórroga de contrato por un año más, hasta julio del año que viene, tanto en el contrato de concesión de alumbrado público como la de aguas y cloacas en las tarifas combinadas que tenemos. Siendo una cooperativa, existe la idea de que, por ejemplo, un servicio puede sostener a otro servicio. ¿Es posible esto económicamente o a ustedes les sigue dando una pérdida importante? No, no. Cada sección debe cubrirse este año en obras públicas, que, por ejemplo, ustedes se han estado observando los balances, también hemos tenido, pues hemos construido pocas obras, diferente a otros ejercicios que han sido importantísimos. Lo que nosotros tenemos en mente, las inversiones importantes que hacen. 3 millones de pesos, hoy que le quede sede entre el servicio de energía, que ha sido la sección más importante, la que más facturó. Usted también, tenemos iniciativas como la construcción de una subestación en 132. Usted calcule que eso cuesta 80 millones de pesos. O sea que 3 millones de pesos dentro del rubro que tiene este servicio, con las inversiones, con el recambio de cables que estamos haciendo permanentemente, con las nuevas construcciones de sistemas de escada, para que cada vez el servicio sea más eficiente, como todos los servicios que presta la cooperativa. Entonces hay necesidades imperiosas, sabemos que tenemos un año de plazo y vamos a tener la posibilidad, en el nuevo contrato de concesión, de analizar con más profundidad junto al consejo este, si tenemos parte en este consejo o en el consejo nuevo que viene. Y bueno, esa es la lucha, el trabajo, nos vamos a presentar a trabajar en conjunto y bueno, siempre con ánimo de trabajar en las instituciones. Acá no hay que tener enfrentamiento con ninguna institución.